Sí, nos citaron el equipado federal. Es lamentable todo esto. Es un atrepello a nuestros derechos por una manifestación que estábamos haciendo el buen año pasado y bueno, apareció en mi casa la policía federal con todo, con la camioneta, tres policías donde fueron a tomarme los datos a mi casa y en vez de notificarme, no, hicieron todo el procedimiento dentro de mi casa. Entonces, ¿eso fue el día que se cortó a la altura de las vías del tren? Tal cual. Sí, lo toman como corte de ruta. Nosotros en ningún momento, esto quedó bien claro, no se ha cortado nunca una ruta, sino lo que se hizo fue durante esa manifestación hacer una panfleteada con los reclamos que veníamos sosteniendo. Ese es el derecho que nosotros tenemos y no descartamos volver a manifestarnos de esa manera. Lamentablemente, hoy los que el gobierno ha seguido sordos nuestros reclamos no nos llaman a dialogar, no nos llaman tampoco, nosotros estamos pidiendo hoy la urgente apertura de paritaria, como también el repudio al pago escalonado. Y bueno, fue por eso, nosotros volvemos a reiterar, en ningún momento se ha cortado ninguna ruta, sino lo que se hizo fue informar a la población de los reclamos que venimos sosteniendo, no desde este año, ni del 2017, sino desde años anteriores. ¿Le han puesto fecha de presentación a la justicia? ¿Tiene que ir a declarar? Sí, sí, esto es lamentable. En esta época, en esta altura de la democracia que estamos viviendo, fuimos convocados para el día 4 de abril, donde me abren una causa por este supuesto que manifiestan ahí, como caractularon este corte de ruta, donde me convocan a una indagatoria. ¿Anti el juez Otranto? Anti el juez Otranto. Nosotros no vamos, es una forma de amedrentarnos, no vamos a retroceder en nuestras luchas por nuestros derechos.